Cero, miedo, raza, aquí vamos con toda la actitud al jale Me acaba de encontrar un compa con una troca nueva y me pregunta de volada Me ve con el uniforme y me pregunta, oye compa, me podría decir si me chingaron en el trato Dije, a ver, déjale, va a ser unas preguntillas ¿Le gusta la troca? Simón, 1 a 0 ¿Está contenta su familia con el carro? Simón, 2 a 0 ¿Puede hacer el pago? Simón, jefe Su troca está chingona, no se preocupe Raza, si usted tomó la decisión de hacer algo Siempre va a haber una gente envidiosa que le diga que lo chingaron Mientras usted esté contento y su familia esté contento Que le valga madre y que chingue su madre el tren Que al fin que son puros fierros y ni madre tiene Échenle ganas, raza No se agüiten, siempre va a haber gente envidiosa Que le digan que lo chingaron Siempre los buenos, los demás, háganse un lado Cero, miedo, gente Cero, hasta lo mejor Cero, hasta luego Cero, hasta luego